Empezamos a la carpa de prensa del Consejo Nacional Electoral a esta hora con información importante. Barry, gracias por este contacto. Nosotros continuamos en vivo y directo desde el Centro Internacional de Prensa, que nos deja generar noticias. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, quien va a ofrecer un balance de lo que fue la jornada electoral del pasado 20 de mayo. Peso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, en compañía de los integrantes de la Misión de Acompañamiento Internacional Electoral del CELA. Muy buenos días al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Para el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica es satisfactorio una vez más poder presentar públicamente el resumen de nuestro informe tal y como nos lo autoriza el Consejo Nacional Electoral. Me acompañan en esta mañana, en esta rueda de prensa, el doctor Guillermo Reyes, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el doctor Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, y el doctor Walter Araujo, expresidente del mismo Tribunal Supremo Electoral de la República de El Salvador. Nuestro informe técnico electoral se lo recoge desde el momento en que firmamos el convenio con el Consejo Nacional Electoral. Y hemos participado en diferentes misiones que han venido a este país para acompañar los procesos de auditoría que se han ido desarrollando en cada una de sus etapas y luego el día de ayer nos hemos desplegado por muchos centros de votación tanto en el Distrito Capital como en varios estados para poder tener un informe adecuado que sumado a las informaciones que hemos podido recoger también de los demás 150 observadores internacionales o acompañantes que se encuentran en el país con quienes hemos podido intercambiar información y poder dar un estricto informe sobre lo que ha acontecido. El informe, el resumen de informe dice lo siguiente La misión de acompañamiento electoral internacional del CELA ha venido realizando su labor dentro de los parámetros del convenio suscrito con la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuyo objetivo general es coadyuvar a la promoción y afianzamiento de los sistemas democráticos la participación ciudadana y la paz y como objetivo específico acompañar el proceso desde su fase preelectoral a fin de constatar la correspondencia de este con la normativa vigente y el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela Segundo, poner a disposición el cúmulo de experiencia y conocimiento de los miembros del CELA para brindar asesoría en experiencias y conocimientos que los ponemos siempre a las órdenes de los organismos electorales así como hacer sugerencias y elaborar recomendaciones a fin de contribuir con el perfeccionamiento del sistema electoral venezolano y en efecto, como misión, se destaca que los miembros de la misión actuarán guiados por los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad no injerencia y transparencia en sus acciones a lo largo del proceso electoral Debemos insistir en que nuestro papel de observadores electorales no puede convertirse en un sustituto de la fiscalización que el proceso electoral deben ejercer las organizaciones con fines políticos los grupos electorales y de iniciativa propia y los ciudadanos por sus métodos y por su alcance la observación internacional no está en posibilidades de reemplazar el control que los representantes de las organizaciones sin fines políticos deben hacer de la regularidad del proceso electoral en cada puesto de votación Acompañamos, como ya le dije, todas las auditorías y a lo largo de las mismas se tuvo la presencia de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos a través de la página web donde pudieron hacer seguimiento de las mismas y en especial presenciar directamente que en ellas participaban todos los representantes de las organizaciones políticas que daban fe de que cada una de las auditorías se realizaban a cabalidad y que suscribían las actas indicando que no existían anomalías y que estaban de acuerdo con los procedimientos que se iban a utilizar el día de la votación Con respecto al día de las elecciones la apertura de las mesas de sufragio de acuerdo a la muestra que obtuvimos los integrantes de la misión de los diferentes recintos visitados en general las mesas iniciaron su labor dentro del horario establecido Sobre los miembros de la mesa de votación la misión constató que las mesas electorales estuvieron debidamente conformadas los integrantes de dichas juntas confirmaron haber recibido capacitación y dieron muestras de idoneidad en el cumplimiento de sus funciones como de conocimiento de las normas electorales de los derechos de los electores y del funcionamiento integrado y del dispositivo de autenticación integral como de la máquina de votación En muchos casos comprobamos que ellos ya habían cumplido anteriormente esta misión lo cual les daba el expertise necesario También podemos anotar que existieron algunos casos donde faltaron algunos miembros de las mesas pero fueron reemplazados oportunamente y satisfactoriamente por otros miembros y testigos quienes estaban plenamente capacitados Sobre la ubicación de los centros de votación La misión observó que los centros de votación se encuentran adecuadamente distribuidas y en las mejores condiciones para llevar adelante su labor Pero también vimos que existieron locales de escuelas y liceos que no obstante de tener espacios en la planta baja utilizaron el primero o segundo piso lo cual dificultaba el acceso de las personas con discapacidad y mayores de edad Sobre el material electoral en todos los lugares nos indicaron que lo habían recibido a cabalidad y en algunos pocos casos que la máquina había tenido alguna irregularidad o alguna falla que fue inmediatamente atendida y sustituida o arreglada Sobre la seguridad y libertad del voto Los integrantes de la misión verificaron que los lugares asignados para los ciudadanos ejercieran su voto garantizaron suficientemente el secreto del mismo En esta ocasión fue especialmente notorio por la disposición y tamaño del anaquel que cubre al votante y resguarda la máquina lo cual lo hacía más secreto el voto Sobre el comportamiento de las organizaciones con fines políticos y grupos electorales La misión observó en cada mesa que visitó activa presencia de testigos de los diferentes candidatos y de las organizaciones con fines políticos y de grupos electorales lo que garantizó la vigilancia entre estos del desarrollo con plenas garantías de la jornada electoral Adicionalmente pudimos constatar el correcto la correcta actuación de los actores políticos que en ningún momento entorpecieron el desarrollo del proceso Sobre los llamados puntos rojos fue notorio que en estas elecciones la ubicación de los llamados puntos rojos no fue que no es una novedad en este proceso ya que se ha dado en todos los que hemos visto los mismos en esta ocasión pudimos advertir que estaban a distancias mayores que las que hemos visto en procesos anteriores y cuidando siempre respetar las normas establecidas para su funcionamiento Por otro lado podemos señalar que no se vio por parte de la misión propaganda electoral en los alrededores de los centros de votación Sobre el escrutinio se observó el cumplimiento adecuado del sistema de escrutinios en las mesas de votación comprobando el trabajo imparcial y la capacitación recibida por los integrantes de las mesas electorales y el funcionamiento en perfectas condiciones especialmente de rapidez y transparencia de las máquinas de votación como el dispositivo de autenticación integral Igualmente debemos resaltar la importancia a lo largo del escrutinio de la auditoría de verificación ciudadana que permitió a los delegados de las organizaciones con fines políticos grupos electorales y a los miembros de las misiones internacionales de observación y a los propios ciudadanos a verificar que en todas y cada una de las mesas correspondía el resultado de la auditoría con lo que había arrojado la máquina Sobre el plan república debemos resaltar que el plan república brindó toda la seguridad el orden y la integridad del proceso electoral cumpliendo sus integrantes con una labor destacada para garantizar el proceso eleccionario y la integridad del mismo Finalmente la defensoría pública sobre ella la misión puede destacar que sus integrantes asistieron a los votantes en casos de dudas e inquietudes respecto al ejercicio y protección de sus derechos como conclusiones tenemos las siguientes el proceso electoral para las elecciones presidenciales y de consejos legislativos estadales 2018 cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional los actores políticos las autoridades electorales y fundamentalmente los ciudadanos que resolvieron participar en esta jornada electoral aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad paz y respeto al interior de los centros de votación la misión considera que el proceso se realizó de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas se respetó el resultado el resultado divulgado por el consejo nacional electoral refleja la voluntad de los electores que participaron en el proceso lo cual está debidamente certificado fruto del resultado de las auditorías de verificación ciudadana es necesario reconocer el orden el respeto y la corrección con la que el pueblo de la república bolivariana de venezuela participó en el proceso electoral pero también debemos destacar el respeto y tolerancia de aquellos ciudadanos que resolvieron no participar en la jornada y que con su no participación reflejaron su intención de no ejercer el derecho del voto los acompañantes de la misión del SELA destacan que el proceso electoral ha consolidado y reafirmado el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático de este país desde el punto de vista técnico electoral lo que caracteriza la naturaleza y existencia de los integrantes del SELA debemos destacar que para este proceso nuevamente la autoridad electoral la cabeza del CNE ofreció todas las garantías a las organizaciones con fines políticos grupos electorales y a los ciudadanos en general a través del desarrollo de todas las actividades previas y para el día de las elecciones recomendaciones primera para las próximas elecciones recomendamos que principalmente en el caso de elecciones de miembros de corporaciones públicas es decir pluripersonales simplemente un sistema de capacitación en situ para que los votantes que no tengan el adecuado conocimiento del manejo y la operación de la máquina lo puedan ensayar previamente segundo recalcar a los presidentes de la mesa de votación que solo liberen la el funcionamiento de la misma una vez que comprueben que la persona está en capacidad de ejercer el voto especialmente en las elecciones pluripersonales tercero agilizar los protocolos de contingencia para reemplazar las máquinas de votación que sufran anomalías o desperfectos a fin de que las mismas sean reemplazadas en el menor tiempo posible cuarto desarrollar acciones para enfrentar la obsolescencia tecnológica así como para mantener la operatibilidad del parque tecnológico quinto disponer del inventario tecnológico necesario para cualquier evento electoral de conformidad con el incremento del padrón electoral igualmente promover para alcanzar un control de calidad al ciento por ciento de los equipos tecnológicos y sus componentes así como que cada uno de ellos que lleva la maleta de votación tengan la operatividad adecuada en la mesa de votación séptimo que en las escuelas y liceos donde se prevea la instalación de las mesas y centros de votación se disponga la utilización en lo posible de las plantas bajas para su funcionamiento séptimo que los delegados que ejercen el rol de testigos de las organizaciones con fines políticos y grupos electorales sean claramente identificables por parte de los votantes como testigos del proceso con el nombre de la organización o al grupo al que representen finalmente queremos manifestar que esta misión se reserva la posibilidad de ampliar las recomendaciones antes enunciadas y aquellas que consideremos pertinentes es el resumen de nuestro informe que queremos hacerle conocer al pueblo de la república bolivariana de venezuela muchísimas gracias se da inicio al ciclo de preguntas con carlos revet de venezolana de televisión muy buenas tardes bueno dos preguntas la primera en relación a lo que algunas organizaciones a nivel mundial algunos países insisten en señalar el proceso electoral de ayer en venezuela cuál es la reflexión que hace el consejo de expertos latinoamericanos en torno a esta situación y qué nos puede decir sobre lo que ha ocurrido con algunos de los candidatos que han desconocido el resultado del día de ayer sin ánimo como ustedes lo han dicho de inmiscuirse en los asuntos internos de la república bolivariana de venezuela pero la reflexión que ustedes hacen en torno a este tema gracias bien mire sobre la primera pregunta lo voy a responder yo le voy a pedir al compañero eugenio chicas la segunda pregunta que acabamos de escuchar mire el mundo todos conocemos que muchos países tanto de la región como a nivel a nivel mundial habían manifestado su intención de no reconocer los resultados electorales que se dieron el día de ayer y es más pedían que no se realicen estas elecciones pero esa es una resolución política que toma cada uno de estos países y la que ojalá sean atendidas adecuadamente por los organismos internacionales como la OEA o las organizaciones de las Naciones Unidas que debería ser quien trate de que exista diálogos adecuados para que estos países se informen adecuadamente de los procesos electorales consideramos que ellos no se refieren precisamente al proceso eleccionario que nosotros hemos observado a la parte técnica nosotros casi no hemos visto que los países se manifiesten en contra del sistema electoral es en contra de la decisión de la decisión política de realizar las elecciones y lo cual ya se escapa propiamente de nuestras manos pero si en base a lo que nosotros hemos visto podemos recalcar que estas elecciones deben ser reconocidas por todos porque son el reflejo de lo que la gente ayer votó son el resultado de la voluntad del pueblo venezolano las otras manifestaciones son manifestaciones políticas a nivel nacional y a nivel internacional de las cuales nosotros no tenemos la capacidad de juzgarlas y peor de establecer algún camino para resolverlas muchas gracias efectivamente el recurso de reconocer o no un resultado electoral está más en la esfera de la acción política de los sujetos que participan dentro de la contienda técnicamente hasta hoy no hemos observado ningún elemento robusto que se fundamente con evidencias de campo que puedan descalificar el proceso electoral por lo tanto la falta de reconocimiento gira en torno a la esfera política y no hay sobre la mesa hasta donde conoce nuestra delegación ningún elemento sustantivo que ponga en tela de juicio la organización ejecución resultados de este proceso electoral por otro lado quienes así se han expresado tampoco han determinado si su descontento es con una parte del proceso en este caso la elección presidencial y si por lo tanto su descontento derivará o no en asumir los cargos en las representaciones de los congresos regionales que también estuvieron en debate en elección dentro de este proceso por lo tanto para esta misión este tipo de expresiones políticas no representan hasta hoy un fundamento técnico que ponga en tela de juicio el desempeño de la jornada electoral y más bien como ocurre en muchos países latinoamericanos es parte de las estrategias políticas que tienen por sentido desarrollar sus propias estrategias por lo tanto no tenemos evidencias no hemos visto elementos probatorios que pongan en tela de juicio en esta elección más bien todas las evidencias de que dispone esta delegación de acompañamiento tiene por criterio establecer que esta es una elección muy transparente muy sólida que ha cumplido los parámetros internacionales en materia de organización electoral y que por lo tanto el pueblo la sociedad venezolana dispone de un buen sistema de un muy buen proceso electoral Sue Rodríguez Globovisión Buenas tardes En primera instancia ustedes en este informe señalan que no vieron irregularidades con lo que son los puntos rojos el día de ayer sin embargo había miembros de organizaciones con fines políticos quienes durante estas elecciones acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral a consignar un documento con más de 300 denuncias de puntos rojos a menos de 200 metros del centro de votación asimismo luego de haber anunciado los resultados la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena el rector Luis Emilio Rondón ofreció una rueda de prensa y aseguró que no iba a conocer o a legalizar estos resultados anunciados por el día de ayer quisiera saber si ustedes en algunos países donde han sido acompañantes internacionales o observadores se ha presentado esta situación en la que uno de los directivos del Consejo Nacional Electoral desconozcan los resultados presidenciales gracias bien ya lo comentó lo respondía mi compañero Eugenio Chicas que el desconocimiento de una elección pues es atribución y es una voluntad política de algunos de los candidatos y de quien desee hacerlo así con relación a los puntos rojos nosotros mencionábamos que habíamos visto los miembros de la misión en los lugares que visitamos que estaban a una distancia mayor que la que vimos en elecciones anteriores si a nivel nacional en sectores que nosotros no estuvimos los los candidatos o sus representantes encontraron estas situaciones de que estén a menos de los 200 metros que establece la ley han tenido todo su derecho de presentar sus sus denuncias y los organismos respectivos electorales tienen que resolverlas nosotros en la en el informe que realizábamos el día sábado habíamos acotado precisamente que tanto en el convenio que llegaron a firmar los candidatos y lo que nosotros ya le habíamos también advertido a la a la presidenta del consejo nacional electoral estaba nuestra preocupación por el tema de los puntos rojos que mejoró es verdad mejoró mucho más que los los procesos anteriores pero si se presentaron esos casos pues tienen que ser denunciados comentito efectivamente puede haber incidencias ocurridas durante la jornada electoral para los cuales el ordenamiento jurídico ya establece los procedimientos mediante los cuales quienes así se sientan o se vean afectados pueden acudir a la institucionalidad esta delegación se ve impedida de poder establecer un posicionamiento respecto a las denuncias que hayan sido formuladas en las últimas horas por los contendientes pues porque esas denuncias tendrán que seguir el curso establecido por la ley en la medida que conozcamos el fundamento de esos señalamientos esta misión pues podrá tener la facultad de poderse pronunciar en el en la misión de acompañamiento que tenemos pero hasta este momento no conocemos a ciencia cierta cuáles sean esos señalamientos respecto a los puntos rojos este es un tema que es usual en muchos de nuestros países conversábamos hace un momento con el magistrado ex magistrado y expresidente Walter Araujo del salvador ambos hemos en distintos años hemos presidido el organismo electoral del salvador en el caso de nuestro país por ejemplo los puntos rojos están ampliamente regulados y solo se pueden establecer a no menos de 100 metros de cada uno de los centros de votación pero ese es el caso de las regulaciones del salvador vemos en todo en muchos de los países de américa latina donde observamos elecciones tal vez el caso de república dominicana por ejemplo hay muchísimos puntos rojos a lo largo y ancho de los países y cada legislación tiene las regulaciones para determinar hasta que perímetro inmediato a los centros de votación eso es permitido en el caso de nuestro país el salvador no pueden estar a menos de 100 metros de un centro de votación pero bien Venezuela tiene sus propias regulaciones y quienes así se vean afectados por alguna incidencia de esta naturaleza deben hacer prevalecer su derecho por medio de los recursos que ya previamente establece la ley el doctor Guillermo Reyes quiere acotar algo aló quiero hacer como dos o tres precisiones sobre la pregunta el caso colombiano por ejemplo las reformas legislativas finalmente terminaron prohibiendo los denominados puntos rojos hoy por hoy no hay ni cerca ni distante de los centros de votación esos famosos puntos rojos pero quería comentar la experiencia que tuvimos en Costa Rica con el presidente de la autoridad electoral chilena en Costa Rica los partidarios etcétera entran al puesto de votación con banderas etcétera tienen puntos habilitados casi en la entrada del recinto y él les decía esto es inadmisible y la respuesta a la autoridad electoral le decía es inadmisible en Chile pero en Costa Rica la costumbre es que esto está aceptado y no genera ninguna polémica entre los partidos quiero comentar que en la visita que hizo nuestra delegación en la primera semana del mes de mayo conversamos este tema a raíz de reuniones con los equipos de campaña con la presidenta del consejo electoral es decir el temor que existía de algunas campañas en torno del tema del punto rojo ella nos dio las explicaciones y efectivamente en el plan república señaló que cuando hubiese violaciones al tema de los puntos rojos las campañas electorales debían advertirlo a los integrantes del punto rojo como coordinadores del CNE a efectos de que esto se desplazara a los límites establecidos en este mismo orden de ideas en la reunión que tuvimos con el tribunal supremo de justicia se advertía de una acción de inconstitucionalidad respecto de los 500 metros o una norma que regulaba el tema de los 500 metros que debía resolver la autoridad judicial a que va al punto a decir que como muy bien lo hemos o lo ha dicho en el informe del presidente y lo hemos insistido estos son temas de supervisión interna de discusión interna de los partidos de las organizaciones con fines políticas donde la observación electoral internacional no puede entrar los sitios que nosotros visitamos como dice el informe no encontramos violaciones al tema del punto rojo pero es que nosotros no estamos en capacidad de tener 34 mil observadores en cada una de las de los centros de votación para verificar si esto se cumple o no esta tarea corresponde a las organizaciones electorales y esas son denuncias propias de una época electoral o post electoral que tendrá que resolver la autoridad judicial o electoral como ayer muy bien lo decía el magistrado Rondón quien habilitó su despacho para recibir denuncias miren en Colombia dos meses después de las elecciones de congreso de la república que fueron el 11 de marzo a hoy hay 4 mil 600 reclamaciones del proceso electoral que aún el consejo electoral por la cantidad de reclamaciones no se han resuelto están en proceso de resolverse porque es un derecho propio de las organizaciones con fines políticos formular denuncias y reclamaciones y probatoriamente aportar los elementos que corresponden estamos en un terreno legal que haría parte de los temas que la asamblea tendría que discutir en un escenario futuro y termino presidente respondiendo a la pregunta de la periodista en torno del tema de la actitud del magistrado Rondón si en otros países de América Latina lo que hizo el magistrado Rondón ocurre bueno estas son situaciones particulares de las autoridades electorales en mi país en el año 2003 cuando fui presidente del consejo electoral tuvimos que decidir si habilitamos o no la acusación del presidente Álvaro Uribe de quien después fui su viceministro y ministro encargado frente a si se habilitaban o no personas excluidas del censo electoral que le permitirían que las preguntas del referendo pasaran nosotros votamos al interior de la corporación la decisión que damos siete votos contra dos votos y la mayoría fue la que preómino dijo se mantiene la decisión expresada en las urnas entonces que haya discrepancias las hay las decisiones de los cuerpos colegiados admiten el disenso y este tipo de cosas ocurren pero deben plantearse al interior de la corporación y si así lo dispuso el magistrado Rondón o el rector Rondón suponemos que hace parte de una decisión que la misma corporación admite para finalizar Esther Yañez Telesur Hola buenos días quería preguntarle varias cosas lo primero ustedes estuvieron presente en todo el proceso electoral hablando con la gente aparte de técnicos electorales también esta pregunta va un poco más allá un poco por la percepción personal ustedes creen entonces que por lo que hablaron con los votantes en los colegios electorales creen que esta selección y los resultados son el reflejo de lo que el pueblo salió a votar a pesar de todos los titulares de prensa internacional que estamos viendo en el día de hoy también me gustaría preguntarles técnicamente por la infraestructura tecnológica y las máquinas de votación funcionaron correctamente ustedes lo pueden certificar al 100% y me gustaría saber también sobre los procesos de auditorías Venezuela tiene un sistema electoral que tiene auditorías tanto antes durante como después del proceso el presidente Nicolás Maduro pidió una auditoría del 100% posterior me gustaría saber si ustedes van a certificar esa auditoría y si van a estar presentes y por último me llamó la atención que los opositores candidatos de oposición Henry Falcón y Javier Bertucci antes de que el Consejo Nacional Electoral saliese a dar las cifras de resultados oficiales ayer por la noche aquí Tibisay Lucena ellos ya dijeron que iban a desconocer los resultados me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y por qué creen que lo hicieron gracias bien no tiene otra más bien este encantado de responder sus preguntas mire en nuestro informe en las conclusiones ya decimos que luego de haber participado en las auditorías de haber visto todo el proceso el día de las elecciones de haber visto el escrutinio de haber comprobado que las máquinas de votación y el sistema de transmisión funciona adecuadamente ya lo hemos dicho como conclusión en nuestro informe que consideramos que el resultado que hasta el día de hoy en el segundo boletín emitió el Consejo Nacional Electoral reflejan exactamente la voluntad del pueblo venezolano los resultados son los la suma de votos que emitieron cada uno de los electores que se acercaron a sufragar el sistema que utiliza este país garantiza absolutamente tanto el escrutinio como la totalización de sus resultados por eso en nuestros informes podemos decir fehacientemente que el resultado que emanó el Consejo Nacional Electoral y que en pocas horas más lo culminará son un reflejo perfecto de lo que fue la voluntad y lo que es la voluntad de los venezolanos y venezolanas que acudieron a las urnas con respecto al punto de las máquinas de votación le voy a pedir al compañero Guillermo Reyes y también sobre las auditorías les responda la pregunta pues la respuesta la dimos nosotros el día sábado cuando emitimos el informe de las 14 auditorías que hasta el momento se habían celebrado sin incluir la auditoría de verificación ciudadana que se realizó in situ el día de las elecciones nuestras conclusiones eran que este es un sistema electoral donde las máquinas la totalización la transmisión el proceso del registro electoral tienen una auditabilidad al 100% en la que participan los delegados técnicos ingenieros de las diferentes organizaciones con fines políticas y grupos de electores donde los ciudadanos las pueden acompañar desde el punto de vista de entrar a la página web del consejo y verificarla y acompañarla pero además pueden constatar el resultado de las mismas auditorías en las actas que se registran con las firmas de los integrantes de los partidos que participan en el proceso electoral hemos dicho que las máquinas ofrecen plena confiabilidad en cuanto su desarrollo su producción está absolutamente auditado como no lo está en ninguna otra parte del mundo esto es contar uno con 14 o 15 ya hoy auditorías más 4 que faltan pues indudablemente hacen que sea un proceso que se audita en extremis algo fundamental para generar creibilidad en torno del voto pero es que esto nos lleva a otro punto es que las discusiones no giran en torno a si el voto se respetó o no se respetó en las urnas si miran las denuncias las denuncias giran en torno o que el punto rojo estaba a 300 o a 400 o a 180 metros o si las acusaciones que hubo del cierre se dieron o no pero no están cuestionando el funcionamiento de las máquinas que son plenamente auditables pero además máquinas que no funcionan máquinas que no operan máquinas que generan dificultades o averías tienen todo un plan de contingencia para su funcionamiento en el fondo aquí el debate no gira en torno como lo hemos dicho nosotros y lo reafirmamos de un punto de vista técnico electoral sino gira en torno de temas políticos internos que escapan a la competencia de esta misión técnico electoral presidente la última pregunta de la señorita periodista la va a responder el doctor Eugenio Chicas como señalamos previamente el recurso de desconocer o descalificar un proceso electoral debe de fundamentarse con elementos probatorios para los cuales cada proceso electoral en cada proceso electoral la ley establece los mecanismos probatorios que conducen a una impugnación de un proceso hasta hoy no conocemos técnicamente de parte de la oposición cuáles son los argumentos que ellos esgrimen más allá de la propia argumentación política para desconocer los resultados en general vemos discrepancias respecto a las condiciones de la competencia electoral pero cada una de las partes tuvo durante el proceso de organización de la elección el tiempo que permite el ordenamiento jurídico para aplicar y comprobar cada una de las etapas del proceso de organización electoral nosotros que hemos estado presentes como delegación en cada una de las etapas en las que se ejerce auditoría y se comprueba la transparencia del proceso electoral hemos atestiguado lo bien organizado que ha estado este y además hemos sido testigos de la presencia de los delegados de las distintas fuerzas políticas que contienden en la elección que participaron de cada una de las auditorías en ese proceso por lo tanto técnicamente podemos afirmar que la elección es perfectamente transparente que se sujeta a los cánones de las reglas internacionales para una competencia de esta naturaleza y que los propios contendientes fueron parte de la verificación de cada una de esas etapas si a estas alturas algún contendiente refleja descontento respecto al resultado tiene que hacer uso de las prerrogativas que determina la ley presentando los instrumentos de impugnación que estén soportados con suficiente información hasta hoy lo que hemos conocido ha sido argumentaciones políticas bien este es el informe que ofrece el acompañamiento internacional de estas elecciones y a esta hora integrantes del comando de campaña Simón Bolívar ofrecen detalles ahí vemos a través de las imágenes esto es